Música Empresarial, cual es el estado que guarda como producto de la violencia, de la inseguridad, de toda esa situación que está prevaleciendo en el estado, cual es la situación que prevalece en materia empresarial a la vez. Sí, cómo no. Yo lo comento con varios amigos, en su mayoría empresarios, que hoy en día están muy temerosos, desgraciadamente por la situación que está viviendo el país, la inseguridad. Yo creo que ahora ya no salga uno con la misma frecuencia, ya hay mucho temor a invertir, ya todo lo es con mucho más cautela. Los que tenemos hijos también ya no pueden regresar muy tarde, tenemos que estar mucho más pendientes de dónde andan. Yo creo que este clima de inseguridad que se está dando, desgraciadamente, en todo el país, está afectando, pero muy fuertemente, principalmente a las inversiones, que las inversiones son las que generan empleo, para que eso es lo que hace que haya una estabilidad social. Esto nos está pegando, yo creo que, muy fuerte a todo. Yo creo que en Veracruz el gobernador Javier Duarte está haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, ahí por su casa, pues veo a cada rato retenes. Y eso, aunque a muchas gentes les molesta de que los estén deteniendo, por otro lado, pues te da mucha confianza, mucha seguridad. Y eso, pues también te indica que el gobierno está trabajando y está haciendo algo por la situación. ¿En qué porcentaje ha bajado el índice de inversionistas en Veracruz, debido a la situación que estamos pasando? Bueno, pues de lo que yo he podido recolectar de comentarios de amigos, pues yo calcularía un 30%. Lo que oye uno que muchos se quieren ir incluso a otros lugares, y a la hora de invertir, pues dicen, ¿para qué? Si al rato me van a ir a visitar, me van a espantar. Yo creo que sí es fuerte. Yo creo que también ha ido disminuyendo a mi forma de apreciar muy personalmente. Sí veo, como estaba yo comentando hace un rato, que se está haciendo un esfuerzo importante. Y eso, pues, está dando mucha confianza. Pero bueno, también creo que el tramo todavía es grande y todavía hay mucho que hacer. Por otro aspecto, usted es político. ¿Cómo ve la política de Veracruz y qué se esperará de las elecciones el próximo 1 de julio? Pues yo confío en mi partido, en el PRI. Yo veo un PRI fuerte. No hay que tener mucha confianza tampoco. Porque, pues sí, yo veo que también ahora la gente razona mucho el voto. Yo veo que ahora, antes éramos un poquito más como borregos, de que, pues, mi partido es este desde mi abuelo y me voy a seguir con el mismo partido. Yo veo que ahora la gente lo razona, checa un poquito más a los candidatos, su trayectoria, qué he hecho, qué no he hecho. Y, pues, ahora, por más razón tenemos que... Bueno, yo no, pero sí los políticos, pero tendrán que demostrar más con hechos, pues, que realmente son la mejor opción. Se ha soltado una polémica con las viejas prácticas de despensas, si se han encontrado botegas ahorita, está circulando en algunas páginas, un video y otras más que se han encontrado, eso no viene a afectar al partido. Sí, aunque yo creo que esas prácticas han existido siempre y seguirán existiendo, yo creo que, pues, tienen que... Ahora, hoy en día tiene que haber mucho más vigilancia. Yo veo que entre partidos se están vigilando constantemente y denunciando constantemente lo que hace el otro. Pero, bueno, yo creo que eso nunca va a fallar, nunca va a faltar, perdón. Siempre va a seguirse practicando este tipo de acciones. Pero, bueno, yo creo que, a final de cuentas, vuelvo un poquito a lo mismo. Por muchas despensas que se den, por muchos apoyos, la gente ya está razonando más el voto. Dice, bueno, me quedo con la despensa, me quedo con el apoyo, pero voy a votar por el que realmente quiero, que a veces, pues, no es el que le está entregando ese apoyo. Lo que dijiste hace un momento, la borregada ya terminó, ahora ya razonan el voto y ven la mejor propuesta. Pues, siempre va a existir lo que llamamos el voto duro, que la gente va a seguir siendo, pero se ha ido reduciendo. Lo que comentaba yo, esa borregada también ya se ha ido acabando. Yo lo he oído con reuniones familiares, de amigos, de empresarios, que ya se vuelve una polémica y se analiza bien al candidato. No, pero este hizo esto, este no hizo esto. ¿Por qué va a cambiar si toda su vida ha sido de tal forma? Y eso, pues, quiere decir que ya la gente ya lo piensa con más detenimiento. Gracias, David. Te agradezco. Adiós.